Bueno, lo cierto es que lo de la supuesta agresión al INE no tiene fundamento, lo que se busca es lo contrario, es fortalecer la democracia en nuestro país, protegerla, porque todavía hay riesgos de fraudes electorales. Entonces, lo del INE fue una excusa, una bandera, pero en el fondo los que se manifestaron ayer lo hicieron en contra de la transformación que se está llevando en el país, lo hicieron a favor de los privilegios que ellos tenían antes del gobierno que represento, lo hicieron a favor del racismo, a favor del clasismo, de la discriminación. Ese es el fondo, porque ni modo que Madrazo y Elbester y Fox sean demócratas. El mismo Goldenberg, que convalidó fraudes electorales cuando estuvo en el INE. Le voy más a la maestra Elbester, porque esa no se da baños de pureza, es más sincera que Goldenberg, porque lo que más molesta es la hipocresía, la simulación. Yo creo que fue muy importante la marcha de ayer, fue como una especie de estriptiz político, público, del conservadurismo en México, y esto es muy bueno, pero muy bueno, porque si no emerge esto, se mantiene soterrado y hace mucho daño para tener una sociedad mejor, más justa, más igualitaria, más fraterna. Errores históricos, por ejemplo, el que se va franco y se queda el franquismo y nadie dice nada y se quedan callados. En Chile, sale Pinochet, pero se mantiene ese pensamiento y nadie dice nada, porque evitan el debate, la confrontación, convierten estos temas en tabú, en temas vedados, y en el mediano, en el largo plazo, se daña muchísimo. Está saliendo ahora la hipocresía que prevalecía y que sigue existiendo. Está saliendo el clasismo, el racismo. ¿Cuánto engañaban de que eran distintos el PRI, el PAN, los independientes? ¿Cuánto engañaban de que la prensa, los medios de información, eran objetivos, profesionales, equilibrados, cercanos al pueblo, distantes del poder, pues todo eso está quedando en evidencia y es muy bueno, ojalá y se continúe así. Y me dio mucho gusto de que a pesar de la campaña, porque vaya que le metieron, se aplicaron, contentados, voceros, intelectuales orgánicos, articulistas, líderes políticos, no participó a mucha gente. ¿No considera usted que para que no se utiliza? No, 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 no les falta más. Pues para tener una idea, yo calculo que por eso no vinieron a Zócalo, no hubiesen llenado ni la mitad del Zócalo, pues deben ser como unos 60, 50, 60 mil. El Zócalo se llena con 125 mil. ¿Está… ¿Para la reforma? ¿Para la reforma? No, 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 no. Ojalá y le sigan, o sea, que se propongan llenar el Zócalo. Por ejemplo, las luchas, aún cuando se trate de mezquindades, requieren de perseverancia, de no cansarse, le exigen de muchas fatigas, no es nada más ya una marcha hasta el año que viene, no, que organicen otra y que ahora sí el Zócalo, otra más. O sea, y esa es la vida democrática y qué bueno que se está conformando el bloque conservador. es que eso es mejor que la clandestinidad. Ve que hay un concierto fascistoide y que nadie se entera es mejor fuera máscaras. vamos a manifestarnos y que cada quien se defina. Yo agradezco mucho a la gente y además celebro de que la mayoría de los mexicanos está en favor de la transformación, que quiere la igualdad, que quiere la fraternidad, que no odia, que no discrimina, que no son clasistas, que no son racistas y que no tienen como Dios al dinero. Lo celebro. Porque acuérdense que lo nuestro es una transformación, es una revolución de las conciencias. sí es muy importante y además aprovecho para agradecerle a los diputados que ya aprobaron el presupuesto y para decirle a los adultos mayores que a partir de enero van a recibir el 25 por ciento más de sus pensiones y que todo el programa de bienestar es el que va a contar con más presupuesto, casi un billón de pesos para los pobres, como nunca en la historia. Y es muy importante que estemos construyendo el Tren Maya, que es la obra ferroviaria más importante que se esté construyendo en el mundo. Todo eso es muy importante, pero lo más importante de todo es el cambio de mentalidad, la revolución de las conciencias. Porque hay veces que en apariencia las cosas cambian para seguir igual, vean, por ejemplo, una señora que participa en la marcha y que me insulta. Pues esto ayuda mucho a entender algo que no es nada más expresión de esa señora o el pensamiento de esa señora. No, son muchísimos. Pero eso se mantenía tapado ensarapado, ensarapado. No podemos nosotros los mexicanos ser así. Afortunadamente, repito, la mayoría de la gente tiene un pensamiento avanzado, fraterno, respetuoso, humano. Y sí creo que eso se ha ido logrando poco a poco. Por eso es muy bueno este debate, porque si se ventila, muchos van a pensarlo y sobre todo los jóvenes. Es un proceso de enseñanza, aprendizaje a partir de la realidad que estamos viviendo. Por eso siempre digo que estamos viviendo tiempos importantísimos, momentos estelares de nuestra historia. ¿Por qué no pones la cartelera de los demócratas? Las fotos de los demócratas que fueron a la marcha, nada más para que quede claro de que no es el INE. Antes voy a repetir en qué consiste la iniciativa. lo he estado diciendo una y otra vez, pero es para que se tenga un INE y un tribunal confiable, no como está ahora al servicio del conservadurismo porque son capaces, ya lo han hecho, de hacer fraudes apoyados en consejeros y en magistrados electorales corruptos, antidemocráticos. Entonces, vamos a alejar eso, ya de una vez y para siempre. Vamos a establecer en México una auténtica democracia. Entonces, lo que se busca es que esos consejeros, esos magistrados los elija el pueblo y por qué les molesta esto. este es un debate que viene desde la época de los griegos y ahora sale. Todavía fue muy vigente en el siglo XIX hasta Madero, que fue el que impulsa el voto directo universal. Porque, por ejemplo, para votar en México en el siglo XIX se tenía que ser ciudadano y el peón acasillado no se consideraba ciudadano. Bueno, lo mismo que sucedía con las mujeres. Pero, en el fondo, el asunto era desde hace siglos, ¿cómo es posible que valga lo mismo el voto de un pobre que el voto de un rico? Ese es el fondo del asunto. Hasta ahora eso es lo que pelean. leí un face, a ver si lo consiguen de ayer o de antier, de un joven diciendo es muy sencillo que en la nueva ley electoral se pida que sólo puedan votar los que terminaron la preparatoria y así se acaba Morena. fíjense y dicen que no hay clasismo. No estoy inventando nada. Lo que pasa que son temas incómodos, pero hay que tratarlos. Entonces, ¿qué plantea la reforma que propongo? que no se gaste mucho porque además de que tienen al árbitro, se gasta más que en ningún otro país en la organización de las elecciones. o sea, no son confiables, no hay elecciones limpias, no hay elecciones libres y se gasta más de 20 mil millones de pesos. ¿Qué otra cosa planteo? ¿Por qué los plurinominales? ¿Por qué no los diputados y los senadores son los que eligen de manera directa el pueblo? Otra cuestión que estoy planteando es que que ¿por qué 32 órganos electorales? ¿Por qué no hay un pacto, un acuerdo para que se tenga un órgano electoral que organice las elecciones en todo el país? ¿Por qué se gasta tanto? Porque estamos hablando de 20 mil nada más en el órgano federal, pero si se le suma lo que se gasta en los 32 estados puede llegar a 30 mil. Entonces, ¿quién va a elegir a los consejeros? ¿El pueblo? ¿Quién propone a los candidatos el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo? ¿20 cada poder? ¿60? ¿30 mujeres, 30 hombres para elegir a siete? con voto directo y secreto, porque le tienen miedo al pueblo. Entonces, la democracia es para Goldenberg, es para Fox, es para Claudio X. González, es que quieren, ese es el fondo Kratos sin Demos, Kratos es poder, Demos es pueblo, quieren el poder sin pueblo. Ese es el fondo de todo esto. Por eso es muy bueno el debate. ¿No encontraste? A ver, vamos a la sesión. Me gustaría lo del jovencito si lo encontraron. Miren, si le decimos al INE que sólo puedes votar con la prepa terminada y pum, se acabó Morena. O sea, porque supone que Morena es el movimiento de los pobres. y entonces los que ya terminaron la prepa son los que tienen más oportunidades. Todo esto es además hasta relativo. Yo gané con votos de la clase media, gané con los votos de los jóvenes, gané con los votos de las mujeres y gané con los votos de los académicos. Pero esta es la mentalidad. Este es el fondo del asunto. No puede ser que valga lo mismo el voto de Claudio González que el voto de un campesino. Ese es su razonamiento. Además, no lo expresan porque son muy hipócritas, simulan. Pero la política es asunto de los políticos, no la política y más la democracia es asunto de todos. Ahora vamos con los que participaron, los demócratas. Todos ellos han participado en fraudes electorales. Fox es un delincuente electoral confeso o no. Estoy diciendo mentiras. Nada más que está muy difícil que los medios de información un articulista lo exponga porque tendría todas las pruebas, existen todas las pruebas. Él mismo declaró que había cargado los dados en la elección del 2006. Son sus palabras. ¿No tendrás grabado algo de donde él dice o que se arrepiente de no haberme desaforado? pero hay uno que dice por cómo no voy a cargar los dados se lo volvería a hacer. Pero es demócrata con todos los demás demócratas. Ahora les voy a mostrar una cosa que es interesante. la señora de Calderón de Mócrata por respeto a ella no voy a ampliar mi comentario. ¿Tienes otro son de este lado? Ah, la señora Claudia Ruiz Mación, sobrina de Carlos Salinas de Gortari. Tampoco voy a ampliar mi comentario, no hace falta. Santiago Cris imagínense, el presidente del PAN. Síguele, ¿no hay otras? ¿No hay otras? Ah, es que está la lista ahí. ahí está la maestra, la maestra, el bester, demócrata. Síguele. Síguele. bueno, ya pasó. Demócrata. No, 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 déjame esta, esta está buenísima, de la Coparmex, un sector del PAN que fue acusado con el rey. Claudio, ya sabemos, de los que participaron en el fraude del 2006. ¿Quién es el tercero? Ah, el gobernador de Morelos, fue gobernador de Morelos por el PAN. No, ese no es el helicóptero, ese es el anterior. Síguele. Ah, ya se la vimos ya la señora. Ya vimos también. Miren esto. Roberto Madrazo, demócrata. Otro demócrata, es el de Copela, Jocuello. ¿Se acuerdan lo de Copela, Jocuello? Sí, el que destruyó la compañía de Luz y Fuerza despidió a 40 mil trabajadores electricistas. ¿Qué hiciste? Adelante. Adelante. Miren, Alito, demócrata. ¿Está Moreira también? No, pues también. Puro demócrata. Adelante. ¿Ya terminó? De la UNAM a matraquero del PRI, de rector de la UNAM. También la señora Beatriz Paredes. Sí, el de la concertación, que sin haber participado en una elección le dieron una gobernatura. Eso se hacía en la época de Porfirio Díaz, no participaban como candidatos en la época de Porfirio Díaz. Una vez dejaron afuera a Chavero y se quejó y Porfirio ordenó que lo pusieran de candidato a diputado, pero ya habían pasado las elecciones. No importa. ¿Ya? Muy bien. No, esta es otra cosa. Eso. Miren, por lo que me preguntaban, todo lo que está saliendo, por eso eso es muy bueno. Miren, esta otra. Por eso está dando frutos, pues, el debate y ayuda a purificar la vida pública, a hacerla más transparente. sí, deben estar ahí muchísimos todos los escritores de Reforma y científicos y funcionarios del INE, es claro, no, pues, Y, señoras, a ver si pones ya la… donde… Nada más pedir aquí que cuidemos a la señora, que tiene todo mi respeto, todo mi respeto, le mando un abrazo, la quiero, se lo digo sinceramente, porque el hombre es producto de circunstancias, el hombre y la mujer, todos somos producto de circunstancias y no somos perfectos, solamente el creador es perfecto. Entonces, es una manera de pensar que además yo respeto, porque en una dictadura se obliga a que todos piensen de la misma manera y no en una democracia se tiene que garantizar el derecho a disentir. si la quiero que la pongan es porque de una idea de cómo ciertos sectores, no todos, vuelvo a decir, el éxito de la movilización de ayer es que la mayoría de la gente no participó, no pudieron. No quiere decir que no vayan a poder, tienen que volver a convocar, ya sea porque se van a acercar las votaciones en el Congreso o por cualquier otro motivo, porque se está incrementando el número de homicidios o hay mucha violencia o por cualquier cosa, pero que sigan marchando. Estos personajes, imagínense, ¿desde cuándo no marchaba Narro? ¿Cuántos años llevaba sin marchar Roberto Madrazo? ¿Cuántos años llevaba sin marchar Vicente Fox? ¿Cuántos años llevaba sin marchar el maestr Gordillo? Qué bueno y seguir luchando adelante y en buena ley y van a ser siempre respetados y hay libertades plenas. A ver, póngala, señora. carolas, sartenes, cucharas, hay que hacer ruido, compañeros. Es nuestra descendencia la que está de fuego, indio de macuspada. Tienes unas patas rajadas que ni el mejor zapato que te pongas te quita lo naco, pendejo. pues eso es todo lo que salió y muchas otras cosas. Entonces, es muy interesante el debate y eso es lo que puedo contestarte. Gracias. Lo de la marcha, es que no hubo un personaje famoso que no convocara a la marcha, articulistas, intelectuales orgánicos, organizaciones empresariales, no todas. hasta la Iglesia Católica que está actuando, no toda desde luego, en contra de ese gran papa, francisco que es un papa progresista, defensor de los pobres, no de los potentados, no de los oligarcas, no de los corruptos, no de los antidemocráticos. Papa francisco es el dirigente mundial más consecuente en nuestros días en cuanto a la defensa de causas justas. Por eso ya los voy a acusar a los que están defendiendo a estos potentados y fifís y aspirantes a fifís. Pero yo creo que eso es lo que más les molesta porque no son fifís, sino son aspirantes a fifís. pero siempre garantizando las libertades de todos. Y bueno, ahora sí, vámonos, ya. ¿Presidente, qué pasa si no se va a dar la democracia? Todavía falta, todavía falta, no, 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 vamos a esperar, o sea, a lo mejor viene otra marcha, o sea, de veras, o sea, y al Zócalo y caminan más y se asolean, o sea, es que en la lucha se requieren de muchas fatigas y hay que asolearse de ayuda. Pues, les decía yo, ¿cuánto tiempo tenían sin caminar, sin este sí caminan, pero me refiero a marchar? Muchísimo tiempo, muchos de ellos. Es como cuando vinieron los del Frena, que se instalaron aquí en el Zócalo, pues, qué bien. Y, por cierto, la marcha de ayer, ahí se fue con la del Frena, ¿eh? Y no hicieron los del Frena tanto jolgorio, pero sí. Hay un ámbito en el caso de que esta reforma electoral como está. No, 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 Es que a ver, a ver, pero, ¿en qué afecta a la democracia que el pueblo elija? Ahora, si esa es la democracia, ¿en qué afecta a la democracia de que no haya corrupción y derroche en el manejo del presupuesto del INE? ¿En qué afecta a la democracia de que a los consejeros los elijan de manera abierta todos los ciudadanos? ¿Pueden elegir todos los ciudadanos porque no todos los ciudadanos valen lo mismo? ¿De dónde sacan eso? Es un debate muy interesante que viene desde los griegos, pero en el caso de México, todo el siglo XIX, hasta Justo Sierra se oponía al voto universal. Es Madero, es un triunfo de Madero, les enseñó los peones, no podían votar a mediados del siglo XIX, antes de la Constitución de 1857. No eran ciudadanos, entonces todavía se trae eso. Como Goldenberg, Aguilar Camín, Krause, van a ser iguales que tres albañiles, que tres carpinteros, que tres artesanos, que tres indígenas, se equivocan. ¿Se recogió ahora el proceso de sucesión presidencial y no antes o después? ¿O sea, cuál es el riesgo de que no pase esta reforma? Nada, no pasa absolutamente nada. No, 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 no pasa nada. ¿Por qué? ¿Cómo ganamos nosotros? Sí, 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 sí. Y quisieron ahí siempre ponernos trabas y no pudieron, porque el pueblo ya estaba harto de ellos, de los corruptos, harto. Y dijo, ¿ustedes creen que el señor que está ahorita en el INE votó por mí? Pues claro que no, ninguno de ellos, tenían otros candidatos. Goldenberg no fue de los que firmó en el 2006. A ver, pon el desplegado. Miren, en el 2006 se robaron la presidencia, Claudio X González y todos estos, los de los grupos empresariales, todos, demostrado. Es más, violaron la ley, porque entonces no se podía pagar. Mensajes en la televisión, las empresas no podían pagar y Sabritas y la Coca-Cola y todas pagaron. No, no sé si la Coca-Cola, pero Sabrita no tengo duda y creo que Bimbo. Pagaban en contra de nosotros y estaba prohibido y fueron los que levantaron la campaña de que yo era un peligro para México, hasta ahora. Desde ese tiempo. Pero a ver si encuentras. Presidente, algunos diputados de Morena han manejado la idea de quitar la palabra y eliminar los hombres, es decir, estos organismos públicos locales, a poner la palabra en esta iniciativa con esta discusión de fusionar los OPLES con el INE. ¿Usted veía bien cambiar eso de fusión en lugar de eliminar esos 32 organismos públicos locales? Sí, eso lo puede ver el Congreso, pero por ahí se fue Goldenberg, porque estuvo buscando en la iniciativa y no encontró nada. Entonces, eso fue lo único que encontró, es decir, es que se va a concentrar todo el poder electoral en dos organismos, uno que organiza las elecciones y la otra, y el otro que la va a calificar, y por ahí se fue. Pero eso es una excusa. Goldenberg es el maestro de todos esos que después se mantuvieron en el INE. Y es un pensamiento conservador, nada más que muy hipócrita. Mire, este desplegado fue cuando el fraude del 2006. ¿Saben qué pedíamos? Que se contaran los votos, voto por voto, casilla por casilla. ¿Qué hicieron estos mismos? Se negaron y apoyaron al INE de ese entonces. ¿Cuál punto? Esto para los jóvenes. Ah, otra cosa que me dio mucho gusto, puro veterano, compañero en la marcha, no habían jóvenes, porque ser joven y no ser revolucionario es hasta una contradicción. Fíjense lo que dicen los intelectuales, esto en el 2006, antes de que se calificara la elección, que estábamos nosotros pidiendo, ¿qué les costaba contar los votos? Se contaron algunos y ganamos, poquitos pero se ganaron y queríamos que se contaran todas las casillas. Se hizo en ese mismo entonces que hubo una elección muy pareja, que esta no fue pareja, aquí ganamos con más de cinco puntos de ventaja, nos robaron completamente. En Guanajuato, esta organización Yunque declaró que le dio a Calderón en la elección del 2006 300 mil votos de más, ¿y saben cuánto fue la diferencia formal por la que supuestamente ganó Calderón 240 mil y el Yunque declaró que le dio de manera adicional a Calderón en Guanajuato? En Guanajuato solamente 300 mil, ahí está en un periódico AM, en la hemeroteca, la declaración del secretario de gobierno de Guanajuato, no de cualquier persona. Pero miren los intelectuales, existe sin embargo una aguda controversia en torno a la limpieza y validez de la elección presidencial. Quienes firmamos este documento, hemos seguido los argumentos y pruebas presentadas en el litigio. Los jueces van a pontificar en estos momentos. No encontramos evidencias firmes que permitan sostener la existencia de un fraude maquinado en contra o a favor de alguno de los candidatos. Es una elección que cuentan los ciudadanos. Pueden haber errores e irregularidades, pero no fraude. O sea, la irregularidad es el eufemismo del fraude. Miren quiénes firman, súbele. Miren quién está aquí. Este se enganchó desde Salinas de Gortari. ¿Dónde está Roger? Roger Bartley. Salvador Camarena. Periodista. Julia Carabias, esposa de Goldenberg. Mario Amparo Casal, la que está ahora con Claudia Quiles González. Jorge Castañeda, el de Come y si te vas, y el de Putla, pueblo qué dijo, horroroso, casi no es racista. ¿Dónde está aquí? Miren quién está aquí. Lorenzo Córdoba. ¿A dónde están? Enrique Krause, su hijo León. ¿A dónde está Leonardo Curcio? Aquí está también. Otra eminencia del periodismo. Jorge Fernández Meléndez, otra eminencia del periodismo. Aquí ya lo vi, sí, Ciro Murayama. La esposa de Héctor Ángeles Mastretta, la esposa del que fue de Pemex, de la YUS, y hermana de Guadalupe, lo es, que todavía no estaba en contra de nosotros. Rafael Pérez Gay, Chema, Ricardo Rafael, Román Revueltas, Federico Reyes Heroles, Luis Rubio, del Reforma, pero más periodistas de derecha de siempre. Este José Sarucán no es el que tardó cuatro años en darse cuenta que éramos distintos, porque estaba en un organismo, pero se dio cuenta hace como tres meses que éramos distintos y ya entonces renunció. Guillermo Sheridan, este es el más inteligente de la revista Letras Libres y acaba de declarar, no hace… ya tiene algún tiempo, no tienes la declaración de él, tiene una buenísima de que los pobres no son buenos. No, 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 antes, que él no cree en el pueblo bueno, búscalo, porque es que los pinta muy bien. Oye, no veo a este Raúl Trejo, es de los críticos del periodismo, pero críticos del periodismo progresista, de izquierda, totalmente cooptado. Este del CISEM, este fue el que hizo la cuenta ayer de 650 mil participantes, este es del CISEM, fue director del CISEM cuando García Luna y Calderón, puras finísimas personas. Aquí está, a no ser sufinado Wormann, aquí está, Goldenberg. Y Leo Zuckerberg, muy objetivo, muy profesional, con muchos argumentos, buen escritor, casi todos ellos son muy buenos escritores, son como tafiles, pero eso es otra cosa. ¿No tienes ahí lo de…? No, si no ya lo dejamos, vamos a pasar los videos, se pasó el tiempo.